una mujer transexual de 21 años nos deja ver el rostro de su historia. Se trata de Alejandra Maya, quien desde los 13 años enfrentó a su familia y a la sociedad para decirles, soy una mujer. Hoy es secretaria auxiliar de la unidad de apoyo del concejal Luis Bernardo Vélez. Quiere estudiar psicología o trabajo social para ayudar a otras mujeres como ella. Vos sos una mujer, así te mirés y le das algo diferente. O así las personas digan totalmente lo diferente, vos sos una mujer. No somos nosotros los que nos tenemos que acostumbrar a una sociedad, ¿cierto? Es la sociedad la que se tiene que acomodar a nosotros. Alejandra Maya Restrepo es la mujer, es una mujer que día a día busca encajar en una sociedad que desconoce la diferencia y aún se asombra para luego señalarla. Una condición con la que ha tenido que lidiar desde niña, época en la cual buscó desde su inocencia quien le explicara por qué se sentía desigual. Alguien que me enrutara, me explicara, me dijera, bueno, listo, se está sintiendo eso, entonces ya, puede ser eso y tú tomas la decisión de si realmente te sientes mujer, de serlo. Muchas ocasiones yo no sabía por qué me miraba a un espejo y no sentía que mi cuerpo era el acorde a como yo lo quería ver. Nació con genitales de hombre, pero nunca se sintió uno de ellos. En su ADN siempre hubo espacio para la diversidad humana, esa que puede ser motivo de belleza para algunos o de aberración para otros. Esos estereotipos heterosexuales y esas reglas o normas heterosexuales que siempre quieren como imponer en una sociedad, cuando no puede ser así, no a todos nos gusta el pescado, no a todos nos gusta el mismo tipo de comida o la misma forma de vivir. La transexualidad se expresa no solo en la identidad de género, conceptos como la orientación sexual y hasta el rol que se decide adoptar en la colectividad acompañan el deseo de expresar aquello que ya está en el interior. Mi mamá se iba a trabajar y yo me acuerdo que yo me quedaba en la casa sola con mi hermanita y ella ponía música, yo empezaba a ponerme los tacones de mi mamá y a modelar en la casa, ya ella empezaba a bailar conmigo, o sea, es como decir algo que desde muy chiquita ya venía conmigo, o sea, ya venía en mi ser. Desde muy chiquita jugaba pues con las muñecas, peleaba con mi hermanita y todo porque íbamos a jugar y ella me quitaba las muñecas y jugaba era ella, entonces nos poníamos a pelear porque yo le quitaba las muñecas para jugar, ustedes han escuchado que al papá y a la mamá, que eso es muy tradicional, bueno, jugábamos eso y yo le decía, yo juego con usted, pero si yo soy la mamá, si yo no soy la mamá, yo no juego. La disforia de género es el término para definir el sufrimiento de una persona cuando cae en ansiedad, depresión o irritabilidad dada la discordancia entre su identidad y el género que le asigna a la sociedad, un padecimiento común en la población trans. Ahí va la marica al colegio, o ahí va la loca al salón, pero como cosas así, igual como yo, pues como te digo, yo he mantenido mucho con mujeres, entonces también me hacía respetar pues como de los pelados que mantenían con ellas y ellas también me hacían pues como respetar. Pese al acoso sufrido por años, agradece a Dios el no vivir hoy traumas peores, también valora el apoyo de su familia, la misma que aún no entiende completamente las razones de Alejandra. Mi mamá ya por cuestiones médicas tenía el conocimiento, entonces cuando me hicieron esas pruebas se dieron cuenta que el nivel de ferormonas era más alto que el nivel de testosterona, entonces fue cuando le dijeron a mi mamá, señora no se sorprendas y más adelante le resultó una mujer, no se sorprendan y así fue, la respuesta de ella fue a listo, normal, usted era igual, usted va a seguir siendo mi hijo, lo único que yo le digo es que sea lo que sea pero estudie, estudie y trabaje y viva bien, sea diferente, no sea igual, sea diferente. Ser diferente se refiere a no caer en un mundo nocturno lleno de peligros y excesos. Según el portal Colombia Diversa entre 2014 y 2019, 542 lesbianas, gays, bisexuales y personas trans fueron asesinadas en Colombia y el 30% de ellas fueron motivados por hechos prejuiciosos, como si para poder seguir con vida fuera necesario ocultar la sexualidad. Si llegamos a un punto en el que vos quieres salir adelante, cierto, vos quieres luchar, vos quieres triunfar y vas a pedir un cupo en un colegio y te cierran la puerta o te la abren porque como institución lo van a hacer, cierto, te dan el cupo y vos llegas a estudiar pero entonces está el bullying de tus compañeros o está la mirada que ya sabemos que en la población se viven muchos aspectos, muchas cosas y vemos dos caras, está la cara de la vida dura y está la cara de las que nos esforzamos, estudiamos, buscamos recursos y salimos adelante y está la otra cara de la moneda donde son las personas que nos da por decisiones, entonces tienen que hacer ya un otro estilo de vida. El estilo de vida de las obreras sexuales, personas que se dedican a lo que siempre han hecho, complacer a los demás, ya sea ocultándose, reprimiéndose, mintiendo o alquilando sus genitales con tal de ser aceptados. Si la sociedad se acomoda a ver la población, a que uno salga a la calle común y corriente, cierto, no vamos a tener por qué ver chicas trans que se refugian escondiéndose en sus casas o que se refugian escondiéndose en la prostitución y en el centro porque es el único medio por el cual ellas se sienten como comunidades porque sería uno de los medios en donde, digamos, se sienten ellas, o sea, no tienen que andar prohibidas de nada. Estuve pues como viviendo muchas cosas en la calle, conocí muchas vivencias, muchas situaciones y a los 19, pues como tomo la decisión, a los 19, 20 ya, tomo la decisión de replantearme nuevamente en mi vida, como de, bueno, decir listo, ya basta de muchas cosas, ya es hora de empezar a forjar un estilo de vida diferente. Esta sociedad desbordada en la transfobia y homofobia desconoce que otras especies como el pez payaso, algunas ranas, culebras e infinidad de plantas cambian de sexo para adaptarse a nuevas dinámicas ecológicas y que en muchos de los casos esa necesidad nace en el ser biológico e individual. Pero yo creo que cada mujer trans sufre, sufre su mundo de mil maneras, unas quizás sufrirán desde otras posturas, quizás a otras se les hará más fácil ser, ser espontáneas, ser amigables, ¿cierto? Como harán a otras como yo, que por el contrario no, quizás porque obviamente uno tiene sus temores, obviamente el ser trans es pasar por muchos procesos, por muchos cambios. Alejandra ha vivido varias transformaciones en su vida, una de ellas fue pasar de la calle al sector público como secretaria auxiliar del presidente del consejo, Luis Bernardo Vélez. Alejandra tiene la labor de secretaría, atender el teléfono, hablar con las personas, hacer el acta de las reuniones, todo lo que tiene que ver con la articulación también con personas de la ciudadanía, con líderes, es decir, todo lo que tiene que ver con trabajo de oficina. Las personas que conocieron pues como ese cambio en mi vida, en el momento hay muchas muy sorprendidas, otras muy contentas, como todo no falta, no falta pues de pronto por ahí la envidia, ¿cierto? Pero yo digo que todas las personas pueden, todos los seres humanos podemos, lo único es que uno se lo tiene que proponer. Acompañando el propósito de ayudar desde el sector público a la población trans, Alejandra y otras personas de la comunidad LGTBI-Cumás han inspirado la transformación de las políticas públicas y sociales. No es un asunto de seguir mirando la política pública de población LGTBI en una secretaría como la inclusión social, familia y derechos humanos desde un enfoque de vulnerabilidad. Creo que ahí cambia mucho el enfoque y vamos a hacer también, y así lo hizo el consejo y lo quiso hacer, que secretarías diferentes a las de inclusión social tengan que ver con el desarrollo de la política pública. Yo creo que aquí lo que tiene que cambiar es el enfoque de vulnerabilidad a un enfoque de derechos. Como la mayoría sueña con el amor, pero para ella será uno que tiene un condicionante especial, la valentía. No es fácil encontrar a alguien que vaya a estar dispuesto a entregar muchas cosas o a decirte, listo, yo sé que si voy a estar contigo es porque voy a estar dispuesto a muchas cosas y lo voy a enfrentar, hasta el momento no. La historia de Alejandra nos demuestra que la incongruencia entre el cuerpo y la identidad no debe ser analizada con miramientos morales, religiosos o políticos. Aceptar que existen roles de género diferentes y que muchas veces no coinciden con el sexo biológico es un imperativo para una sociedad que se califica de avanzada. Hacerles como la invitación a que se den la oportunidad de pronto de conocer a una persona de una orientación sexual diferente. O sea, que se den la oportunidad de conocer a esta persona que si vos vas por la calle y ves una mujer trans, un hombre gay, un hombre trans, en fin, lo que veas, te pongas en los zapatos de esa persona y antes de criticar te preguntes si sería lo que vos quisieras en tu vida. Y para las chicas trans o en población en general es que se den la oportunidad de a ellas mismas de aprender, de conocer nuevas formas de vida, de que se den la oportunidad de entender que aunque no es fácil, de pronto en el medio laboral encontrar algo, se puede, hay todavía personas de muy buen corazón que están dispuestas a ayudarlas.